Este sábado a la 1 y 30 de la tarde en Medellín Genio hablaremos de los ventiladores mecánicos, el Living Lab y los escudos faciales tan necesarios en la actual atención del coronavirus. Además, la posibilidad de recibir domicilios desde WhatsApp. Creaciones como estas, hechas con nuevas tecnologías y talento local que dan cuenta de los avances de la Cuarta Revolución Industrial con marca Medellín tienen su espacio en Medellín Genio.